Soy Stephanie Rogovich, soy nutricionista y trabajo en el Departamento de Relaciones Públicas de Ginomoto del Perú. Esas visitas benefician a los alumnos, en este caso de la Universidad Continental, de manera que ellos pueden ver todo lo que ven en las aulas de manera teórica, aplicarlo a la realidad y también para que ellos puedan conocer cuáles son los puestos laborales que ellos pueden ocupar en una empresa de industria alimentaria como Ginomoto del Perú. Te comento que Ginomoto del Perú tiene un valor llamado valor compartido de Ginomoto, el cual busca dar un valor a la sociedad. En este caso lo que hacemos es instruir, por así decirlo, o enseñar la realidad a los estudiantes de qué es lo que van a ver en un futuro y de esta manera tener profesionales de calidad, el que las universidades hagan contacto con este tipo de empresas de la industria alimentaria, nos da un panorama más amplio de lo que se viene en el futuro. Entonces es algo que nos amplía la visión a todos los estudiantes y yo estoy segura que saben cómo aprovecharlo.